¿Me oigo? Ya está. Creo que sí se oye. Es correcto, sí se oye. Le vamos a hacer publicidad a una marca de cerveza. Qué horror. Pero bueno. Pues ya qué. A ver, a ver si sí ya el rating regresa, ¿no? A ver si levanta el rating. Ah, el rating ha subido desde que... Siento como... Desde que ya se fueron todos. Siento como que regresé al pasado. ¿Por qué? Joven el Ernesto. Es correcto. Yo me estoy comiendo una tostadita que está... Buena con el chivito acá. Muchol. Ahí estamos, creo que ya. Muchol negra. Estamos chido. Está sabrosa esta. Mira qué precioso. Ya, ya estamos en vivo y en directo. Nadie nos está viendo, pero... Ahí estamos. Ahí vamos a irlo compartiendo. Es que resulta que siempre nos conectamos tarde. Ok. Y la gente pues ya sabe que nos conectamos tarde. No, no, no es tu culpa, es tu culpa. Pero ahora quisiste hacerlo bien temprano. No, que lleguemos así a lo correcto, que se sepa que somos puntuales. ¿Existe lo correcto? Siempre hacemos lo correcto. Así es. Nosotros, hijo, no sé si tú en el noto yo exista en tu vida, pero no está así. Digo, ¿sí o no? ¿Qué tranza, Isaí Lemus? ¿Cómo estás? Puntualito, papito, ¿eh? Tú muy bien. Tú, llegamos. 10 minutos tarde. Pues es que había muchísimo tráfico. Mucho tráfico, perdón, pero pues es que esta ciudad cada vez está peor. ¿No? No, y eso que estamos de vacaciones, ¿eh? Está relax el tráfico. Porque a veces llevo a mi hijo. En teoría. A C.C. Chivallejo. Ajá. Y este... Y ahorita está bastante bien. Tranquilo. Bueno, gente bonita, gente hermosa, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un gran invitadaso. Seth Jafet, ¿cómo estás? ¿A ti no te molesta eso que dices siempre? O sea, es meta, sí. ¿Lo has escuchado siempre que se presentan? A ver, a ver. ¿No te molesta a ti? O sea, hay cosas que a veces a uno le molestan. Sí. Es que de eso se trata. Y eso... No. De molestarte. De hacer que te enojes. De que te caiga mal. No tengo humor. No tengo humor para ti. Y que ya me corras. Pero no estoy viendo claro, papito. A ver, ¿cuándo vas a correr ya? Bueno. Saludé. Y ahorita te echo de cabeza. No. Rejuvenación, Ernesto. Así es. Tenemos... Así como... Tenemos al gordito precioso. Que unos 15 años menos. Hoy lo tenemos y quiero darle la bienvenida a un amigo que... Tiene mucho que lo conozco. Ya tiene muchos años que nos conocemos. Pero siempre ha sido vivo. ¿De la iglesia o de...? No, fíjate que lo conocí por medio de Charlie. ¿En serio? Sí. Toda su productora en aquel entonces. ¿Tocabas con Charlie? Sí. Llegó a tocar. Ajá. Y de ahí nos conocemos, pero ya hace muchos años, 2011, 2012. ¿Y ya por qué Charlie ya los desconoce? ¿Por qué? Porque ya se hizo famoso. Y ya no se junta con pecadores. No, pues decir las cosas como son. No llegamos a un acuerdo con cuestiones de lana, como siempre. No, no te pago bien. Muy mal. Su visión de él es diferente a la mía. Sí, ¿por qué? La visión de él es todo gratuito y la mía es como de sí, pero no para todo. Tú vas bajo el decerro de oro. Tú vas buscando la lana. Tú vas por el decerro. Tú vas buscando el billete. Pero es que depende, ¿no? Es que depende. Es cierto. Hay lugares donde sí vale la pena que si uno no va, lo donamos de corazón y todo. Claro. Pero hay lugares donde ese deshueso, sí que nos paren, o sea, sí que... Ay, manchile. Este es de abanderón. Bueno, no he terminado de presentarlo, el señor es Enrique Lavariega. Hola, manchile. Uno de los más hates que hemos tenido en el programa. Y digo, es una basura. Sí, sí. Es una basura. Una persona contaminada que estamos tratando de hablar con él. Es correcto. En el seminario de liberación dijimos, tenemos que ir por tu demonios. No fuiste, pero no fuiste, pero no fuiste. Es el control de Congre. No. Ahí por la casa. Régate, entonces. Los de Comunidad VIP. No sé si los subiste. Comunidad gay. Con ese Sabino Castán, que es el director de ahí. No. Pero está muy chida la Congre. Es como que, es que, es que tipo, o sea, es... ¿Cómo se llaman estas iglesias? Este... No, no, no. Incluyentes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. Así es. Bueno, así es, sabemos que es gay, pero... Este... No, una iglesia de estas, este, iglesia emergente. ¿Es iglesia emergente? Sí, algo así. Es como un híbrido entre una iglesia emergente y una iglesia clásica. Híbrido. En un predicador pude ver a un... En una sola, pues a un cuate muy equilibrado en su predicación, pero con la teatralidad de un Carlos Quirúa, cuando está en vivo ante mucha gente, es que son muy teatrales. ¿Teatrales? Teatralidad de un Henry Hinn que está diciendo las pases importantes y los músicos tocan de pronto y juegan con esa parte de la matización de las palabras. A ver, yo voy a hacer un comentario muy personal y quiero preguntar, ¿qué tan bueno es eso que cuando estás predicando, el músico empiece a tocar para mover emociones? Es que todo depende de una cuestión... O sea, es emocional, es espiritual, se vale, no sé, es una pregunta y quiero meter esto al tema. Recuerden que el tema es incoherencias cristianas y aquí tengo los dos incoherentes más. Ah, yo pensé que habías dicho incoherencias cristianas. No, no. ¿Por qué hay varias pastoras así? ¿Te he visto? ¿A poco? Sí, claro. ¿Encuheradas? ¿Aquí? Hay una que hasta se operó boobies y trasero. No, no. Hay muchas que se operan, pero encueradas. ¿Has visto? ¿Pero encueradas? No creo que se hagan encueradas. Bueno, si les ves la ropa, digo, va en la larga, pero con la raya abierta hasta la nalga. Ya es tu morbosidad que tiene. Ah, mi morbosidad. Ya es tu cochinada que traes a tu cabeza. Hace años se les enseñaba a las mujeres, no traigan faldas cortas. Vístanse con cierto pudor y eso. Porque aquí en la iglesia, por muy santos que sean los hombres, se les va la mirada. Digo, yo sé que tú eres una iglesia incluyente. Yo soy una iglesia incluyente donde todos entran hasta con cinco esposas. Sí, definitivamente. Vámonos. Entonces, pero honestamente, yo me acuerdo cuando iba a mi iglesia donde existía el centro Rafael de Tacoba, cuando llegó la moda de las faldas hasta el suelo, pero con una abiertas hasta la nalga. Entonces, te acabas de, a ver, no entendí dónde está la coherencia de, ¿no? O sea, no quiero que me vean, o sea, no enseño de más, pero cuando doy el paso y que se me vea por dentro algo, dices... Armando Cantú, ¿cómo estás? Un abrazo, papirrín. Un abrazo hasta Querétaro, papito. Bueno, a ver, estabas diciendo tu discrepancia. A ver, estoy preguntando, ¿qué tan válido es, qué tan...? Tú. Ajá, como un músico. A ver, tú, no como un músico, dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Olvídate de ser músico. De una mojarra. Está el pastor y de pronto se oye, ¡en el nombre de Jesús! Y vamos hoy a tratar de que... O no tratar, a buscar la presencia y el pianista empieza a pam, 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 para mover emociones. Pero de pronto el clímax baja y... Sí, señor. Y entonces empieza la música solemne, suave. ¿No es manejar emociones? ¿Es una pregunta? Estamos en el entendido que todo esto lo da, el pie lo da el que está predicando. Ajá. Por lo que predica es el que dice, a ver, músicos, apóyeme. Hay quienes dicen que no. Pero es, por lo regular siempre es así. También me ha tocado ver pastoras que dicen, músicos, gracias. Dejan de tocar. Cállense. Por eso la pregunta es, ¿no es emocional? Pero hay cierto punto, y yo me acordé ahora que vi a este hermano predicando, que me recordó los viejos tiempos, cuando yo tocaba, donde empiezan, hablan para que empieces a tocar y empieces a sentirse la atmósfera espiritual. Se arma una atmósfera espiritual, donde el Espíritu Santo se muerba. Que tiene que ser, ¿sabes quién dijo esto? Don Mu, el de Osana Music. Él dice, el teclerista, el pianista que vaya a tocar, no debe de tocar melodías. Saludos, Paz. Sino que tienen que ser acordes que vayan de fondo nada más. Sino porque distrae. Para no distraer. Eso lo entiendo. O sea, él se cuenta que está la administración, la adoración, y no puedes poner... No puedes poner Renuévame en la melodía, porque te distraes. Pero, bajo los acordes de Paz, bajo los acordes de... No es... Las intenciones. No es manejar emociones. Espérame, es que para allá voy. A ver. Hay una cosa que se llama intención. Ahora yo lo voy a fregar a él como él friega tanto. A ver si es cierto. Hay una cosa que se llama intención. También, el pastor, en este momento, muchas veces lo que ellos buscan es que se acentúe las frases de lo que se dice. Se acentúe, se comunique. Obviamente, como seres humanos, nos impactan las emociones. Digo, el cine es el claro ejemplo. Claro. La música te va llevando de la mano. Quítale la música. Correcto. Y lo segundo, lo tercero, es que existen formas... Lo voy a decir a mi manera, no soy precador, él sí lo es, entonces él me puede sacar de ese error. Hay pastores que son muy pasivos para predicar. Ajá. Y que después de una hora ya todos nos dormimos. Correcto. Hay pastores que gritan todo el tiempo y azotan y hasta rompen los cúlpitos. No hay nada que pasa. Pero hay pastores que son muy teatrales. Que incluso las frases las tienen ya tan medidas. Ajá. Y en qué momento las van a aventar. Para que los músicos en ese momento, cuando ellos suben la voz, se avientan la frase. Los músicos también en el trancazo. Y te impacta y se te queda en la mente. Porque también ese es otro punto. Ajá. Cualquier cosa que te peguen las emociones, se te queda en la mente. Una pregunta. Y la aviento al aire. Ustedes díganme. ¿El Espíritu Santo necesita de música emocional para llegar al corazón de alguien y que se te queda en la mente? Pregunto. Repito. Dice la Biblia que el Espíritu Santo rueda por nosotros con gemidos indecibles. ¿De dónde vienen los gemidos? Esa es una emoción, ¿no? Pues estoy equivocado. Sáquenme de la duda. No, tú eres aquí el experto que siempre manda. Él es el teólogo. Él es el teólogo. Te estoy poniendo contrapunteándote tus mismas palabras para que te las traguen. Por eso. Dice la Biblia. O sea, el Espíritu Santo rueda por vosotros con gemidos indecibles. Ajá. Entonces, gime por nosotros. Pero necesita, el Espíritu Santo, música dentro de una administración. Salmo 150. No, no, no. No estoy hablando de la alabanza. Estoy hablando que dentro de una predicación... Este va con eso ya te he entendido. Ya te lo entendí. ¿Qué le entendiste, hijo? Ya le entendí. Saúl, piensa en Saúl. Saúl para mitigar a su demonio, ¿qué tenía que ver? Pero es que estás manejando emociones. Y una cosa es lo emocional y otra cosa es lo espiritual. Es que la música, ¿cómo la desligas de las emociones? Almático. Es que no estamos diciendo que... ¿Cómo desligas las emociones de la música? A ver, él no está diciendo... No se puede... Él no está diciendo que sea mala música. Es entender... Los que somos músicos sabemos que la música mueve emociones. Claro. Mueve emociones en todos los aspectos. En una música... Una película de terror no es película de terror, sino que es música. Sí, no es música, claro. O sea, porque tú la ves y no pasa absolutamente nada. Pero le pones una música y te... Puede ser hasta cómica. En una escena de espanto puede ser hasta cómica según la música que le pongas. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ok. El punto es, cuando estamos en la iglesia, él lo que está diciendo es, o dejas al Espíritu Santo moverse en las personas, en la emoción de las personas, pero por el Espíritu Santo o por medio de la música. Ah, muy bien planteado. O sea, ese es el punto. No, obviamente tiene que ser el Espíritu Santo el que se mueva y tenga la prioridad... Entonces, hay pastores con trucos. Sí, claro. Correcto. El truco es, échale la música y yo voy a decir una cosa. La gente cuando sabe más o menos el estilacho de música, fuego, tiende a hacerme esto. Este, a la mitad. Nos paramos y vamos a recoger la ofrenda. Sí, porque está calientito el ambiente. Porque no lo haces, porque no lo haces cuando está... Exactamente, al final. O sea, que no es porque está, ay, sí, ahora sí da dinero, ¿no? Entonces, truqueamos. Sí. Sí, 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 claro. Pero decimos que es el Espíritu Santo. Yo no estoy dudando que sea el Espíritu Santo. No estoy dudando que se mueva. Y sí ayuda bastante la música porque yo le he utilizado la música. Pero hay veces que debemos de saber, a ver, o nada más es pura emoción así de música y todo esto, o realmente hay un mover espiritual. Claro. Un mover donde dices, el Espíritu Santo se está moviendo y a veces yo tengo que hacerles a los chicos, párense, ¿no? Sí, por supuesto. Porque necesito ver, o sea, realmente si hay algo o no, o sea, porque a lo mejor nada más la música, ah, esa canción me pega, ¿no? Y con esa lloro, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Claro. O sea, ¿válido? Sí. Entonces yo digo, ¿válido? Sí. Pero, pero... ¿Es correcto? No, no, no que no sea correcto. Pero yo creo que es truqueo. Está manipulado. Es truqueo para que cuando me vas a pedir la ofrenda. Sí, sí, está así. Sí, sí, ahorita ha sido así. Y una música así súper chida, ¿no? Y suéltalo, ¿no? Claro. O sea, yo, eso es lo que yo creo que es. Bueno, a mí lo que me gustó, por ejemplo, de esta congrega que fuimos el domingo, es que lo que hicieron fue que al final de la, cuando terminó el culto, recogieron la ofrenda. No lo hicieron en medio. Sí, ya igual así. O al principio, ¿no? Nos al principio, yo al final igual. Pero lo que sí me llamó mucho la atención fue la teatralidad del pastor. O sea, porque te das cuenta que la predicación no es una predicación solo expositiva, sino que ya es una predicación proyectada. Claro. A ver, lo que sí es muy cierto es que existen iglesias para todo tipo de gustos. Sí, claro. Y si tú te sientes bien en esa iglesia, y vas a ser alimentado, y tu vida va a ser distinta gracias a ese tipo de iglesia donde te sientes cómodo, está chido, ¿no? Porque también podremos ir al externo de hablar un Miguel Martínez de Alcance Subterráneo, ¿no? Que muy probablemente mucha gente no comparta la música del metal dentro de una iglesia. Sí. Pero no es para todos. Claro. ¿No? Entonces, al final del día, sean emociones o no, si a ti te deja algo, yo creo que es este... Yo creo que aquí el problema... Es bueno, ¿no? ...radica, no radica en este... en las emociones dentro del culto, sino radica en el resultado después del culto. Claro. ¿Tari Rangel? O sea, decimos, es que 50 mil personas aceptaron... ...a Cristo en una tarde. ¿Y dónde se quedaron todas esas, no? Pero ese 55 mil, cuando ves cómo estuvo el mover de la música, el moco y todo, pero sácalos a la vida real. Claro. Y se acaba. O sea, hay mucho cristiano, o habemos muchos cristianos, que en la vida real, donde ya no están los reflectores, donde ya no está la alabanza, donde ya no están los cánticos celestiales y el pastor que te está diciendo, papito, ¡tú puedes! ¡Tranas! 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 ¡Tranas como chinampines! ¡O tronamos! Vamos a plantearlo, ¿no? Claro. En unos otros. Y ahí es donde el rollo... Aquí en México, lo que yo estoy viendo es que en algunos años vamos a estar igual, o peor que en Europa, donde el evangelio ya está... en Alemania, que está muerto, más muerto que mi abuela. O sea, de hecho, mucha gente ahorita aquí en México, por causa de los mismos cristianos, están vacunados contra el cristianismo. ¿Cuánto vamos a hablar de eso? Dice Isai, Recomendación, Ernesto, saludos. Dice Isai Lemus, perdón, me perdí. ¿En dónde hay mujeres encueradas? Digo, para no caray. Te voy a mandar la dirección para que nunca vayas, papita. No. Pat Vázquez, saludos. ¿Dónde están? ¿Están ricas las miches ahí? Sí, están buenas, yo creo. No las hemos probado. Dice Gigi, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Gigi? Cari, hola, ¿cómo están todos? Guapos, Dios les bendiga. Ay, Cari, qué bonito comentario. Manuel Ciedrich, saludos y arriba a la América siempre. Uy, papito. Dice el Espíritu del Señor se mueve en mis emociones internas. La música que se hace es incentivar mis emociones. La música lleva al alma su propósito de llevar mis emociones a un punto de mover emociones, sentimientos e influenciar. Pero el Espíritu Santo no requiere de lo mencionado. En el tiempo de Jesús no había, no existía adoración tipo barrientos o güey. Anuar, el título de Pacífico... Es de manipulación, ¿no? Correcto. Anuar, el título de Pacífico atrás de la varía, GGG, ojalá sea palabra de ciencia para que cambie, es correcto. Raúl, el Lover, por lo hecho a todos, muchas gracias, un abrazo. A mí en lo particular no me gusta la música de Ebenezer, prefiero el rock cristiano que esa música. Ustedes son gustos. Gustos. Isaí, exacto, a los conciertos o eventos te arrepientes, te comprometes y bla, 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 y sales del evento y vuelves a lo mismo. Correcto. Dice Manuel, Ciedrich, entre quedan pocos cristianos, mejor yo lo celebro. ¿Cómo? ¿Entre quedan pocos cristianos? No he entendido tu comentario, pero no lo celebre. Entre menos burros, más solotes, ¿no? ¿Cómo lo quieren dejar por ahí? Ahora. Es como tú, ¿no? Sí. Un molestín. Para que sientas lo que sentimos. Un molestín. Cuando te empiezas a molestar. No, no, a ti no. Un molestar. De hecho, tú nos molestas. Ah, claro, por supuesto. Es más. Yo no sé qué hago sentado en este lugar. A ver, ¿qué es más? Les traje a su naranja a los chicos y agarra la onda. Para que me la preparen, por favor. Gracias. Ahorita te la preparamos. Sí, sigamos. Ahorita vas a ver. A ver. Ahora. Tenemos a la variega que siempre has hablado de... Ajá. Que estás como en contra de... No sé si del sistema. Ajá. No sé si... Si de la iglesia en general. De algunos pastores. Una más, por favor. Yo he recibido hate en algunas ocasiones porque... Mucha gente dice... No, es que tú estás dolido. Es que tú estás lastimado. No es mi caso. Ajá. Yo no tengo problemas ni con los pastores ni con la iglesia. Simplemente tengo mis propias opiniones de algunas cosas que no... Para mí no son correctas. Ajá. Pero tengo muy buenos amigos, este... Pastores. Tengo muy buena gente alrededor mío que me ha enseñado con hechos. Ajá. Muchas cosas que... El debe ser. Ajá. En tu caso. En tu caso. Eh... ¿Por qué estás en contra? ¿Estás dolido? ¿Estás lastimado? ¿Tu corazón está afectado? O... Hubiéramos traído un piano. Sí. Para poner la maga. El violín. El violín. Sí. Acá en Televista. Sí, sí. Este... Maciza, ¿no? Sí, sí. Emocionante. En las profundidades de la variega. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Por qué? ¿Por qué a veces se siente... Ajá. Yo te conozco. Sí, 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 sí. Este es un programa y que quede muy claro que esto no es para mí. Sí, sí, claro. Porque yo te conozco. Claro, claro. Pero has de saber que mi chamba dentro de esto es meter el hate y la polémica y el debate. Y más que eres mercadotecnólogo. Sacar, sacar la idea. Poder. Pero en este caso, ¿por qué tus comentarios a veces se sienten como que son hirientes, como que estás resentido con algo, como que algo no te hace enojar a alguien? Ajá. ¿Por qué? ¿Cuál es tu motivo? ¿Cuál es tu razón? Hablamos de épocas. Ahorita soy en mi época más edificante que puedas ver. O sea, mi época tóxica a lo ardido, imbécil, ardilla, es como aquel que es que la chava lo mandó a la goma y no queso nada con él. Ajá. Y queda ardido. En este caso, te voy a decir el por qué. En un principio era una protesta por la manera en que se manejaron ciertas cuestiones en mi vida. Correcto. O sea, cosas de mi vida que desgraciadamente permití que un pastor interviniera y lo hiciera incorrectamente, sin quitar yo mi parte de culpa, ¿estamos? Porque obviamente en esa situación yo tuve mi parte de culpa, pero en lugar de buscar yo gente que me pudiera, porque no sabía, ayudar a salir del hoyo, lo que hicieron fue Te escuchamos, te escuchamos. Arracharme, ¿sabes? Arracharme. Y eso a mí me llevó a estar muy enojado con las mecánicas que la iglesia cristiana tiene. Bueno, hablando de un asesino vale más que un divorciado, que ese es mi caso. ¿Cómo, cómo, cómo? Un asesino vale más que un divorciado en la iglesia. O sea, está más mal. O sea, a mí me la aplicaron. O sea, güey, tú eres divorciado, tú no puedes ministrar, tú no esto, tú no el otro, tú. Y a mí me boletinaron. Es que también aquí iglesias vas, papito. ¿Santo de fe? O sea, por eso. O sea, y no lo digo, ya ven que yo nunca me escondo por decirlo. Por cierto, voy a agarrar un paréntesis. Yo sé que ahorita muchos pastores me están viendo. Y hay pastores que están viendo a ver qué ha ido mal para ir de nenas e ir de chismosos. Entonces, señores, si van a compartir el chisme, compartan el programa para que sepan los hermanos lo que se dice, y no que por bocas viperinas, mediocres y pobres e intelecto, vayan a armar un chisme, porque la última vez que dije algo, me fueron y me armaron un santo. Ven, ven como si está dolido y lastimado, ven. Y la hermana, pastora, se enojó conmigo y ya casi me castra a mí. Entonces. ¿De ahí del mismo ministerio? No, fíjate que fue de reina, la esposa del pastor, este, la esposa del pastor se sintió mucho por la cosa que dije de broma, que no crecían. Se molestó mucho la hermana. Pero bueno, pastores, este, pues no son pastores, ¿no? No había captado, no había captado. Que dijeron las cosas muy perinamente y no como siervos de Dios, sino como hijos del diablo. ¿Pero te lo dijeron a ti o lo soltaron en...? No, se lo soltaron a la hermana y la hermana estaba bien indignada. Entonces, ya habló conmigo, ya platicamos, hicimos las paces y todo. Pero pues sí lo comento, que hay mucha gente, y esta es una de las cosas, hermanos. Aquí no es que esté dolido, es, güey, ¿somos ministros o no somos ministros? Ustedes se llaman pastores. Entonces, una regla es integridad, es hablar las cosas, blanco, negro, bien. Él dijo esto y mira, ahí está el video de lo que está diciendo este soberuta. Y ya la hermana toma sus medidas. Pero él, voy y te meto en un chisme, siendo pastores, siendo siervos. Ahora, imagínate si en este ejemplo es un chisme, cuando te lo aplican, que estás en pleno divorcio, que tu esposa te manda a leerles y el mismo pastor diga, pues déjalo para que se arrepienta. Ahí es donde era mi enojo. No, gracias a Dios, Dios aclaró las cosas. Este año fue increíble porque, este, pude platicar con mi ex. Ok. Me platicó lo que sucedió con el pastor, me platicó lo que pasó donde yo no vi, mientras ahí me quedaron como fuera de boxeo. Y ya luego me quedé de, bueno, pues este, pues gracias, ¿no? Gracias por todo, porque al final, pues mi mundo se extendió. Ahora entiendo que, pues si Dios quiere usar hasta una burra, lo va a usar, sea divorciada o no, la va a usar. A lo mejor no dentro de un rollo eclesiástico como iglesia, pero pues he podido bendecir a más personas. Claro. Cosa que a mí en el pasado me afectaba, y por eso yo escribía y aventaba mucho dolor. Por favor, ahorita si tú me dices, sigo pensando que los pastores, por lo que ustedes representan, no estamos pidiendo querubines perfectos. No más querubín, solo yo, soy el perfecto. Pero estamos necesitando, lo que necesitamos la gente, son siervos que dejen de ser tan celestiales y caminar en tanta soberbia tonta, y empiecen a ver a la gente como seres humanos. Que empiecen a ver, ok, quieres restaurarte esto y esto, va, vente. ¿Te quieres condenar? Vamos a seguir orando y condenate. Pero al final Dios te va a traer. Ok. Que hagan su trabajo de pastores, no de verdugos, ni de jueces. Y lo que a mí me da gusto... Así te han tocado unos macizos, por lo que te estoy escuchando. Sí, es que... ¿Dónde te queda Luis Alvarado, el apóstol? Yo también estoy escuchando... ¿Qué estás viendo, Lido? Acabo de decir un hombre que... Dice Gigi... De alguien que no me quiere... Dice Gigi Elby, dice... Jaja, estás dolido, estás lastimado, nosotros te escuchamos. Está bueno el chismecito, ¿verdad? Por ejemplo, ese del que habló, que me imagino que nunca verá este programa, y qué bueno que no hay mucha gente... ¿Quién Luis Alvarado? Sí. Ah, ok. Tienes que decir, ¿no? Pero ese apóstol, que es apóstol, ¿no? Mira, yo de repente, al nacer en el Evangelio, también me tocó ese tipo de cositas, ¿no? Donde... Cuestionas, cuestionas a muchos tipos así, ¿no? Claro. En donde, en lugar de edificar, yo lo recuerdo, ¿no? Porque era en el tiempo que mi papá vivía. Sí, sí, sí. Que nos tiraba... Bueno, le tiraba a mi papá hate de la radio, ¿no? Él estaba en la radio y le tiraba, pero bien macizo. Y yo volteaba y decía, bueno, si ni lo conocemos. Ni lo conocemos. ¿Qué tiene que hablar? O sea, si tiene un corazón para estar así molestando, bueno, ¿qué le hicimos? Claro. Hasta el día de hoy nunca, nunca, este... He tenido la... No sé si dicha o desdicha de verlo de frente. Ok. Este... O platicar. Pero sí son gente que este tipo de personas sí lastima. Correcto. O sea, lastima a otras personas. Uno está en este rollo y uno voltea y dices, ¿qué nefastita personita? Ahorita voy a decirle una pregunta a Quique, basado en eso, nada más déjame leer algunos comentarios. Dice, Eder Sánchez, tu momento ha llegado, es hora o nunca, saca todo lo que tienes dentro, papito. Dice, de J2, saludos, carnales, carnalotes, ¿cómo estás, papi? A dónde es él. Ahorita decimos. Susana, mira el mueble, dice, presente, tengo un break para escucharlos, muy bien, es un honor escuchar a la variega. Quique, saludos, dice, Susana, Anuar, y a mí, ni me pelas. Anuar. Ah, bueno, a Quique, están peleando entre ellos. Ahí. Hola, Susi, cuando regresas, dice, Nati, ¿están en un... en un pueblo? ¿Cómo que estamos en un pueblo? En un pueblo. Pueblo. Ah, ¿en un pueblo? No. No, 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 estamos aquí en la Ciudad de México, en la Condechi. No, en un rancho. Estamos en la Condechi. Dice, Anuar, por eso me cae de poca Ernesto, por ser neta, hablar las cosas como son, y muchos y poquitas no dicen lo que son. Dice, Andy, jajaja, se nota su dolor, y aparte, ¿quién es él? Enrique la variega, uno de los haters que tiene, acaban de ver un corazón bien lastimado por todos los que le han hecho daño. Creo que yo, como agarra la onda, somos los únicos tontitos, ¿no?, que siempre tenemos a los haters. Bueno, tú eres un hater del programa. A ver, ¿no era hater? No, ya, ya, no, no, no te preguntamos. Sigue leyendo. Tú te redimiste. Pero sigue leyendo. No, no me redimí, ahorita voy a decir por qué fue lo que pasó. Dice, Eder, pobre cosita fea, sí lo lastimaron muy grave. Dice, Isaí, oigan, ¿puedo ir yo también a presentar mi caso? ¿Me invitan? ¡Claro! Vente, papito. ¿Nada más que payas la comida? Mándame mensaje, sí, porque él tuvo que pagar, o sea, no está aquí, la gratis. Es correcto. EJ2, la disciplina es necesaria. Cuando creces espiritualmente lo entiendes porque la realidad estás cajeteando. Joel Rincón, saludos al buen bro Enrique Lavariega y el humor negro. Manuel Ciedrich, hoy en día hay muchos pastores que dicen ser ungidos, pero en sus hechos no lo son y se comportan tan déspotas e indiferentes, esos tienen llamado de Dios. ¿Quién eres tú? No lo tendrán porque no. A ver, yo quiero hacerte una pregunta. Pero rápido, rápido, rápido. Te iba a decir algo, nada más para complementar. Ahora, ojo, esa es la parte negativa. Pero ahora también te puedo hablar de un pastor Zuno, que dentro de sus bemoles es un ser humano que dices, ah, mis respetos. Te puedo hablar de un pastor Beto Corzo, que el hombre con cárcel terminal... Que por cierto está, te estás saludando... Hola Beto, ¿cómo estás pastor? Dios te bendiga. ¿Cómo estamos? Un Beto Corzo, que este... Que por cierto ya no nos ha invitado la barbacha, eh. Oye, sí, Beto, necesitas invitarlo a la barbacoa. No, es que no me interesa lo que estás diciendo. Que tiene el corazón de ir a los hospitales, lleva tortas, lleva cafecito, les lleva la palabra. O sea, que es una, que son una serie de pastores fuera de toda la porquería que quedó de la generación. Ahora, te voy a decir, de los pastores que agarraron lo de grupos de G12, de los pastores que agarraron lo de la risa santa, los pastores de la prosperidad... A ver, de Fernando Sosa no vas a estar hablando, que yo estuve mucho sancionado. No, hay cosas peores que Fernando Sosa. Claro. O sea, cuando ves a esos pastores, este Zuno, Beto Corzo y otros por ahí que andan, y que no son tan famosos, y que te enseñan lo que es el Evangelio, donde aprendes a, ah, ok, no todo está perdido, y yo no tengo que dejarme perder por los que han hecho cosas malas, sino dejarme venecer por los que están haciendo las cosas padres, es otra historia. A ver, la pregunta que yo te quiero hacer es, tú ya tienes mucho tiempo en el Evangelio siendo cristiano, ya tienes rato. Desde los 14 años. Desde los 14 años. Mi pregunta para ti es, en todo este tiempo, yo sé que hubo un tiempo en donde te lastimaron y todo lo que me acabas de platicarnos a todos, pero no crees que dentro del crecimiento como persona, llegue en algún momento la madurez de entender, a ver, no todos son así, a ver, la iglesia cristiana se compone de gente que necesita a Dios, por eso es una iglesia, que no son perfectos. Y la iglesia se compone de gente imperfecta. Y estamos de acuerdo. Dentro de ese crecimiento o esa madurez que pueda llegar a tu vida, no llegó un momento donde decir, bueno, sí entiendo que son los seres humanos que son hombres. No pasó por tu cabeza decir, pues bueno, no todos son así, pero tú generalizabas. Sí, claro. Y al final del día, y pasado el tiempo, y pasado la madurez, tú seguías generalizando y diciendo, todos son así. Sí. Nunca llegó esa madurez a tu vida de entender racionalmente, a ver, o sea, no todo, porque a mí me pasó. O sea, yo entendí que no todas las silencias son así, entendí que todos son seres humanos y que todos pueden cometer errores, y por eso es que yo no estoy peleado, por eso es que dicen, es que tú estás lastimado. No, no estoy lastimado, porque llegué a entenderlo. ¿A ti nunca te pasó? No, yo necesité vivirlo. Ok. Es que hay una diferencia. Aquí, yo te la voy a poner de este otro lado. Bueno, a ti nunca, nunca te pasó el escuchar o hartarte de tanta porquería de que los pastores a sí mismos se endiosan con sus mensajes y que te venden el mensaje de que ellos nunca se equivocan, de que ellos son perfectos, tienen la familia perfecta, ese, le diría yo de un pastor. Gracias a Dios. Ya ves, ¿para qué andas predicando que eres perfecto? Llega tal, dice, gracias a Dios puedo decir que gracias a Dios tengo la familia perfecta, tengo la iglesia perfecta, tengo la vida perfecta, tengo esto perfecto. Pero si cuando llega la madurez dices, no, 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 no me voy de ahí, me voy a otro lado, o sea. Cuando ves la parte de atrás y dices, sí, pero, una, dos, tres, cuatro, cinco, que ya se la sabemos por detrás. Por eso. Dices, ¿por qué tú, que eres tan hipócrita, me exiges a mí que yo sea perfecto cuando tú eres peor que yo? Ahí es donde está el choque. Sí, pero ahí entra la madurez de la persona de decir, a ver, aquí no me está edificando porque conozco la vida de esta persona, porque como tú dices, veinte mil cosas, mejor me salgo y me voy a lo mejor a buscar a algún otro lugar. ¿Ves que me salí? Pero no estoy, o sea, considero que nadie, ninguno de nosotros, tiene la facultad, ni el derecho, ni la autoridad para juzgar a nadie. Pero ellos nos juzgan. A menos que el querubina, él no haya visto que juzgue. Pero eso no es tu responsabilidad, juzgar si nos juzgan. O sea, tu responsabilidad como persona es, si él lo está haciendo mal, yo no voy a caer en lo mismo que él está haciendo. La Biblia dice que nosotros usaremos incluso a los mismos ángeles. Sí, 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 sí. Punto. Pero no te puedes, o sea, creo yo que nuestra responsabilidad está el que en mi corazón no permitir que entre un rencor, un resentimiento, porque efectivamente eso no me va a hacer bien a mí. Estoy de acuerdo. Si la gente lo hace o no lo hace, es problema de ellos. Estoy de acuerdo. Pero al final del día yo no voy a meterme a ser como ellos porque voy a quedar peor. Pero al final del día hay una realidad. No, ese pastor va a seguir haciendo lo que está haciendo contigo o sin ti. Va a seguir estando hipócrita, va a seguir manipulando, va a seguir llevando su vida en santidad contigo o sin ti. Estamos acordados. Y el afectado vas a ser tú. Sí. O en este caso nosotros. Sí. ¿Cómo lo manejas? Está bien fácil. Les mientas la madre. Ahí tengo su naranja para dárselas. Ya saben. No, mira, es siempre así. Lo primero, ahorita este principio de año, como lo sabe mi comunidad, pasé por una situación muy complicadita. Como lo sabe tu comunidad, ¿eres gay? Sí, claro. Vengo a la comunidad de Enrique Lá, que me ama, me adoran y los amo a ustedes también, bien lindos y preciosos. Nadie te ama, nadie te ama, ni Dios, ve por ti. Te voy a decir ahí, en ese momento tan negro, fue donde vi a los pastores chidos. A un Luis Cocillo, a un hermano bien hermoso, Beto Corzo, a un Zuno. Y puedo mencionar a otros hermanos. Este, que de Estados Unidos también, que sin vernos, híjole, no sabes cómo vi la misericordia de Dios. Y alguien me dijo algo que, hasta ese momento fue que ya les dimensioné. Me dice, no estás solo. Aunque te sientas solo, no estás solo. Porque vemos gente atrás de ti que te amamos y que oramos por ti y que estamos en un momento que necesites o que tengas un rollo, vamos a brincar. Pero no te has dado cuenta de eso. Ahí es donde entra el dolor, bro. El dolor a veces te cega. ¿Me explicó? Ok. Fue necesario, una, que se presentara a mi ex para platicarme cómo estuvo la parte de la historia que a mí me falló la vida. O sea, tú lo que estás diciendo es que tú necesitabas ver a tu ex. De alguna manera. Para sanar algunas cosas. Para saber cómo estuvo todo el mugrero que hubo atrás. Ok, ok. Porque hablamos como gente civilizada. Porque tú no sabías nada. Porque no sabía nada. O sea, yo lo único que estaba haciendo fue ir a parar los fregadazos que eran sobre mí, o sea. No se sentó un pastor contigo a explicarte y a hablar de sí. No, el pastor lo único. Seas malo o bueno. Seas malo o bueno, ¿no? O sea, el pastor lo único que hizo fue ponerse del lado de ella, escuchar la versión de ella. Y nunca la tuya. Y yo que... Sí. Nunca la mía. Yo que como el jodido, se termina tu escuela, se termina la alabanza de tu vencedor en la fregada y pues lo lamento mucho, pero alguien divorciado no puede servir en inglés y ya no le sirve a Dios. Ese es un rollo que... Bueno, esos palabras. Ese es un rollo que mucha gente sí me ha tirado fuerte en eso. Ok. O sea, cuando falla alguien y confiesa y todo eso, ¿por qué quitarlo de su ministerio? O sea, yo pienso que no debería ser. Pienso. No es correcto. ¿Por qué? Entonces, porque dice la Biblia que el que confiesa, pues aparte alcanza misericordia, pues al misericordia es el perdón. Claro. ¿Por qué lo vas a quitar? De un servicio que a veces Dios es el que te mantiene, sí, pero también servir te mantiene, te da fuerza para seguir agarrándote algo, ¿no? Digo, no lo sé, ¿no? Mira, hace 18 años cuando platicamos con el pastor en su oficina, que fue la plática de ya explotó la bomba, y mi ex me dice, o, este, Enrique, ¿haces esto? Porque ella quería el divorcio, de hecho, ella se divorció de mí, no yo de ella. Ok. O hacemos esto, o yo le voy a decir al pastor la verdad de cómo estuvo nuestra voz y todo el relato. Ya, ya estás, en ese punto tú ya estás enojado, jodido, ya te vale un camote la vida. Le dije, ¿sabes qué pasa? Mejor caer por mi mano que por la de ella. El rollo es tu... El cocio no cae gordo, ¿cómo ves? Y le mando, me saque el cocio, me caes gordo, ¿cómo ves? Este, lo dije, una, dos, tres, cuatro, cinco, y se le dijo la verdad al pastor en su momento. Pero detalle, ¿cuál fue? Que yo me comí a mi novia antes de que nos casáramos, se le embarazada, ella abortó al niño posteriormente, este, me casé con ella, aunque abortó al niño, me casé con ella, respondí, dije, pues, queda entre nosotros, no debe de casar mayores. Cuando tronamos, porque nuestro niño duró un año, o sea, fue de, no manches, todas las que hice, las pagué, ¿no? De punto, o sea, fue un infierno. Hablamos con el Paz y el Paz agarra y se va del lado de ella. Entonces, a mí me tronan en todos lados y me quedo yo de, güey, pues, la fiesta fue de dos, no de una. Eso a mí me dio mucho coraje y más porque cuates que estaban junto a mí dentro de la alabanza, fulano se estaba comiendo a su novia también. Fulano había hecho tal y tal fregadera y nunca lo disciplinaron, es más, lo premiaron por una iglesia. ¿Sí me explicó? O sea, yo me quedé de, ¿y entonces el único sos, aquí soy yo o de qué se trata? Ese fue lo que a mí me dolió, que no fueron parejos, sino que taparon a gente y al que se le dejaron ir, fue a mí. Ok. Pasaron los años y de ahí que yo me volví muy hater y muy agresivo en mis puntos. ¿Me explicó? A ti funcionó al revés, ¿no? En vez de que la prueba fuera para bendición de uno más, ¿no? Sí. O sea, desgraciadamente porque yo lo manejé. Pero ya no mirabas quién te la hizo, sino quién te la agarra. El que habló conmigo y que dijo, yo delante de Dios me avienta el cohete, porque ahorita estás bien jodido, fue el pastor, este, uno, un cantante que es medio gordito, alto, grandote, este, que cantaba la de... Ay, se me olvida el nombre de este hermano. Pero muy padre. Le tocó estar en el Estadio Azteca en un evento que se hizo en ese entonces, antes de que viniera Hillsong. Creo que fue para un millón de Para Jesús, pero el primero que se hizo. ¿Con Marcos? No, 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 no. Estuvimos en el Satoca, me acuerdo, y de ahí fuimos a... Lo acompañó a su hotel y ahí platicamos y ya le platicé mi historia. Y dice, yo delante de Dios me viento la bronca contigo. Divórcense. Divórcense, porque esta te va a hacer enojar al punto que le vas a dar un golpe y la vas a matar. No es de Dios. O sea, esto va a terminar muy mal. No es de Dios. Así lo dijo él. Él es el ejemplo de lo que no debes hacer tú en tu vida. No, no es cierto. O sea... Dice, Juan Rincón, dice, saludos. Ah, dice, salúdame Enrique Lavariega, yo también soy banda. Dice, Susana, el rockster de ese programa, yeah, dice, hola, Pat, que es un crack de la... de la... en el debate cristiano. Dice, ahí, no, Mo, y tú no estás peleado. Tú no... Tú ni cristiano eres. Es correcto. Dice, está en proceso, dice, Pat Vásquez, dice, Manuel, pero si a Fernando Sosa los mismos pastores que ahora son famositos son los que le tiraron tierra y todo. Es cierto. Y ahora esos famositos predican lo que Fernando Sosa habló en su momento. El verdadero pastor no es incongruente y es íntegro consigo mismo. Y sus hechos hablan. El pastor Illuminati no conoce qué es ser pastor. Dice, Juan Rincón, es correcto, Moy, lo que has dicho, no todos los pastores son iguales. Lo más correcto es permitir que Dios sane las raíces de amargura porque al final del día el rencor seguirá perdonando. Pat Vásquez, a mí también me lastimaron en una iglesia, pero la dejé y ahora estoy en Incebes con el pastor Zed. Salte de ahí. Es aceptable. No, no es cierto, Pat. Un abrazo. Es aceptable. Dice, Susana Pérez, Cat Glow Haters, dice, Gigi Alby, Elby, dice, aquí el botón de todos los que nos lastimaron en otras iglesias y ahora somos felices en Incebes. Le bien, muy, dice Enrique, vamos a hacer una iglesia. Vamos a hacer una iglesia. ¿Harías una iglesia? A ver. ¿Pero yo para qué la haría si está él? La pregunta correcta sería si tú fueras pastor de la iglesia. Imagínate la iglesia. La variega. Tú. El mosco. ¿Por qué me metes a mí? ¿Por qué hay que ser influyentes? Conmigo habría apertura para todos. Sí, claro. Eso es correcto. Con el mosco, sí se podrían poner de acuerdo. Ustedes tres. No, no habría manera. Cada que tienen forma de pensar distinta. O sea, porque sí sé que son medio tontitos, pero sé que no están tan deschavetados. Ah, es que yo tengo un concepto bien distinto de una iglesia. O sea, la iglesia es para el pecador. Pero la persona que está guiando sí debe de ser una persona estudiada. Para mí, para mí. Una persona estudiada, una persona que te enseñe. Para mí ya no es el, ah, Dios es amor. No, para mí ya es algo más profundo que necesito yo en mi vida. No cualquier pastor, no cualquier gente se dedica realmente a estudiar. Alguien realmente te le cuadres. Es correcto. Yo sí necesito una persona. De eso hablar, digo, porque no necesitas tener mucha sapencia para estar sentado y estar escuchando a quien está preguntando. Dicen, este sí sabe lo que está hablando. Es correcto, sí sabe. O sea, eso a mí me llama mucho la atención de una iglesia. No cualquiera, ¿no? O sea, en su momento, por ejemplo, a mí Fernando Sosa me volaba la cabeza porque tenía... Era bueno. Era muy bueno, muy estudiado. Yo nunca tuve el privilegio de... Muy estudiado, muy bueno. ¿De por qué está? Había cosas que no estaban correctas, pero haciendo de lado eso, lo de la risa santa, los dolores de parto y que el oro en las manos y cuanta cosa sacaba de su cabeza rara... Quique para apóstol. Ya está. Quique para apóstol. Pero Fernando es una persona muy estudiada. No es ningún neofito. Además es licenciado, es abogado, no sé qué cosa. Sí, es preparado. Y sus estudios son muy, muy profundos. Muy chido, Fernando. Metió algunas cosas que no estaban correctas. Nunca lo he escuchado, fíjate, plica. Nunca. Muy bueno. Muy bueno. O sea, sí te vuela la cabeza algunas cosas que dice. Y ese tipo de pastores a mí me gustan, ¿no? Pero sí tengo el concepto que... ¿Te gustan bien o te gustan así? Me gustan así. Es que son muy extraños. Es que desde que él dijo que se metió con el pastor al hotel, porque lo acabá de decir, yo le dije, ay, es de los míos. Tú lo dijiste. No, no, no. Tú lo dijiste. Me invitó a su hotel. Y sí, echamos una platicada ahí. Sí, claro. Y platicaron. No, a ver. Hasta yo le... ¿Qué cambios harías tú en una iglesia? Supongamos que te dan la oportunidad a alguien que esté loco, enfermo en la cabeza y te dijera, queremos que seas pastor. ¿Tú qué cambiarías? No, sabes que... Yo creo que la estructura global de la iglesia, hablando de la liturgia, está chida. Lo que yo cambiaría sería esto. El manejo que se hace con los hermanos que caen. O sea, el manejo... O sea, una cosa es que llega la gente nueva, acepta a Cristo, ganar, consolidar, se disipular y enviar. Ganas, consolidar, disipular. ¿En qué momento corres a una persona? ¿Tú viste corriendo? No, nunca. No te corres. Nada más es siéntate. Es un siéntate y estás anulado. Pero es tapete nada más. Vas a ser así ya. Sí, punto. Incluso el día que... Ni una aproximación de decir, puede ser que en algún momento Dios te me perdone y puedas aspirar a hacer algo en la iglesia. No, en el modo que a mí me lo manejaron es, pues, ¿sabe qué? Retírese porque eso trae una mala influencia para... Para los chicos de la camina de audio. El que anda ya lo haría. Uy, ¿a la camina de audio? Sí. No, yo creo que los míos sí te echan a perder. Te voy a decir eso. No, mi chavo del audio sí te hacen una zarandeada. O sea, es que ese fue el punto. Eso hizo mármaro, ¿no? Ese se compró como los mamás de... Su mamá es Jezabel. Sí, es correcto. Sí. Mira, conocí, en esos años conocí a un pastor viejito. Bueno, que ninguno se conecta. Llamado... Es correcto, Cari. ...Pastrojos. Y cuando él se sentó conmigo, le platicé esto que les estoy platicando con más detalle. Él me dice, es que yo no veo un pastor manejándolo así, dice. Porque dice, tú quieres, tú querías que... ¿tú qué querías? No, pues, seguir sirviendo que sea recogiendo cables. Claro. O sea, obviamente no te voy a pedir de estar enfrente, pues déjame recoger los cables y hacerla de gato. O sea, eso a mí no me da problema. Porque al final, siempre lo mío puede servir. Sí, se ve. Ayudar a... Pero a ver, todos somos gatos, ¿no? Independientemente de donde estés. Sí, sí, sí. Porque es que... Porque siempre tienes que hacer... Pero no te estoy incluyendo a ti porque tú eres celestial. Sí, sí, sí. Es correcto ya. No, no, es que decir como despectivo... Ni siquiera puedo tocar esta escoria de la vida. Aunque sea de gato... Pero ahorita mismo lo elimino. O sea, el comentario de aunque sea de gato, al final del día... A ver, ¿por qué lo digo? Porque todos a veces nos creemos que porque estoy en alabanza... Ajá. No soy gato. Eres gato, papito. Sí, pero... O sea, pero es gangora y es de peluche. Todos somos servidores, ¿no? Bueno, perdón. Sí, sí, sí. Entendiendo. Entonces, lo que me dice él... Mira, si la persona quiere realmente restaurarse... Se le da la opción. A ver, bro, ¿qué quieres? No, pues... Quisiera yo seguir sirviendo. Cámara, pero entonces ahí te van las reglas del juego. Ya sea que se arregles con tu esposa o no. No, yo te quiero aquí en los servicios, en las oraciones. Te quiero, o sea, te quiero parado al frente. No te quiero atrás escondido donde no te ve. Correcto. Te quiero acá en talas cuantas oración y eso y el otro. Así es. O sea, porque si no te dejo morir. Así es. Es que eso es lo que voy. Digo, yo no puedo opinar como pastor. Yo sé, querubín. Correcto. La perfección. Pero sé humilde el día de hoy. La perfección es... Sé humilde y baja el plano terrenal y piensa como humano. No me puedes... ¿Qué harías? A ver. Más humilde que estar sentado. Bueno, eso sí. Y dice la palabra... Eso sí, tienes toda la razón. Dice que no me puedo sentar en silla de escarnecedores. Tienes toda la razón. O sea, el mesa de demonios. El grado de humildad que tienes el día de hoy es increíble. O sea, una ramera. Una ramera. O sea, y yo sentado aquí. No puede ser, señores. Dios mío. No es humildad. No se puede ser. Eso me gustó. El de ramera me gustó. Me gustó. Estuvo chido. Oye, si al otro le hicieron un mueble aquí, a ver cómo van a decir a mí. La ramera. Tú no serás la ramera. Es de la ramera. O sea, Babilonia, pues. Bueno, a ver si... Que ya se va a expirar mi... Mi taxímetro. ¿Cuál es la boludita señora? ¿Te va a pasar lo del juego? No, la vez pasada. Sí, gracias a Dios. Bueno, mientras yo leo, dice Kairi Rangel. Es que desde que fueron a la estética... No hay Whatsapp, señores. Se cayó Whatsapp. Se cayó hace ratito. Dice Kairi Rangel. Desde que fueron a la estética, le floreció Supernatural el muy. Así es, Kairi. Dice, Susana, me lo paso mejor aquí de este lado, compartiendo con el público conocedor. Andy Bañuelo, las iglesias no están preparadas para restaurar lo que se rompe. Por eso la gente tiene que estar de iglesia en iglesia para comenzar de nuevo. Bueno, a veces los pastores son muy moralistas, pero sí les sucede a ellos o sus hijos, entonces conocen la misericordia. Algo yo iba a decir. ¿Cómo estás, papito? Un abrazo. Acerca de ese punto. Híjole. Es que a veces, por eso no quiero hablar desde el lado pastor, porque cada pastor tiene sus propias reglas. Sus reglas. No debería. Porque deberían ser eso. Las reglas de la Biblia. De lo de Dios. Perdón. Pero a veces pesan más las reglas de la cruzada. Sí, claro. Es decir, la cruzada tiene su Biblia. Y en muchas de las Biblias, lo que viene en las reglas de la cruzada, a veces se contrapone con la Biblia. Discúlpame. Y los pastores de la Biblia al reglamento de la cruzada, es el reglamento. Es que ahí es el punto. Es el rollo. Aún mucha gente sigue rigiendo por las leyes de Moisés y dejamos de regirnos por las leyes de Dios. Correcto. A lo que voy es que cada pastor tiene un mundo en su cabecita, ¿no? Y yo digo, todo cambia cuando le tocan a su familia. Claro. Sí, lo que acabas de decir. Cuando tocan a su familia, entonces la situación ya cambia. O sea, ya la óptica es totalmente distinta, ¿no? Totalmente. O sea, aborrecen el adulterio, aborrecen la fornicación. Pero cuando el hijo cae en adulterio, ya es como que, claro, no hay que orar por él. O sea, ¿por qué con tu familia sí y con los demás no? Ahora, yo veo una serie, digo, salvo que alguien me quiera estar alegando, pero yo veo una serie de hombres de Dios que fallaron y eso no les quitó seguir sirviendo. Moisés se agarró a otra mujer. No estoy hablando antes, por ejemplo, antes había matado, ¿no? Y todo lo que dicen, no, es que antes del evangelio, pues todo era válido y ahora no. Pero sí, pero Moisés, en pleno desierto y en plena travesía, se agarró a otra mujer. ¿Y en qué momento lo destituyeron? Claro. ¿No? O sea, vemos a un rey David. O sea, ¿por qué no lo destituyeron? Entonces, yo digo, también no podemos caer en el círculo vicioso de, ah, pecó, pecó, pecó. No, no. Pero también no hay un punto de tantita misericordia de decir, a ver, y que hay gente, como él dice, hay gente que se agarra. O sea, aunque podría decir es tan mal, pero se agarra de servirle al Señor. O sea, se agarra de eso, dice, o sea, ya me quitaron esto, ya estoy, ya estoy, ya estoy, o sea, al menos estoy sirviendo de Señor, al menos estoy haciendo algo productivo dentro de la iglesia. Y todavía el pastor, en su forma de creer, dice, no es correcto. Y yo sé que hay muchos, porque yo me he topado con muchos. Claro. En donde están cerrados, de que tú caes y tú no deberías de hacer nada más. Se acabó. Y yo digo, ¿ok? Pero, ¿cuánto estamos perdiendo? Porque entonces, yo tengo un lema en la iglesia. O sea, ¿tú estás buscando una iglesia muy santa? Esa no. No existe. No, 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 no. ¿Estás viendo otro programa, papito? ¿Sí lo estás viendo? Estás, estoy viendo a los que están cantando y... No. Ah, perdón, es que se activó el programa tú. Perdón. ¿El qué? ¿Qué es eso? ¿El qué? Por eso te voy a hacer. Es que también tú no cooperas nada. O sea, ¿cómo ayudarte? Papito, no hay manera, no hay manera. No, chale. Dice Isairo, chale querube. A ver, entonces, ¿cuándo eres querubín? ¿Cuándo eres pastor? Él siempre es querubín. Es que es... Pastor solo cuando predica. Pero no entiendes, papito. De repente Isairo no entiende. Dice Isairo. Las cosas naturales las percibes, pero las espirituales no... No, no hay manera. No hay manera. No es hombre natural. Dice Isairo, a ver, entonces, ¿cómo saber cuando es un pastor es bueno o es malo? Pero... Caio y Rangel, Dante Gebel comentó en una prédica que hay muchos que juzgan a los homosexuales, pero si fuera tu hijo, ¿qué? Gigi, ese es mi pastor. Ese es rudo, ¿no? Sí. ¿Cómo se dice? Ese es un rudo porque podríamos nosotros tirar muy duro contra la parte de la homosexualidad. Y de pronto tu hijo nace, bueno, sale en tu misma cuna. Ay, pastor, papá, yo quiero ser panderista. Panderista, sierva del señor. ¿Puedo? No, si le pongo. Imagínate. Abel, imagínate a ver que me dijera así. No, no. Buscate. No, lo chido es que no hay nada que ver, pero imagínate. Pero siempre es una situación muy compleja. Sí, claro. Mucho. Muy compleja. Yo lo he visto, yo he visto hijos de pastores que tienen ese rollo. Y qué hacen los... Y sí he podido constatar pastores que han tirado durísimo en ese rollo, pero durísimo. Y les ha tocado eso. Y cuando lo viven... Y se tienen que tragar sus palabras. Sí. O sea... Es que es bien fácil juzgar al de afuera. Ah, claro. Pero a tu propia casa... Mi papá siempre me decía algo. Juzga como si juzgaras a los tuyos. Ok. Júzgarlos así. Te vas a dar cuenta si vas a apoyar o vas a destruir. Correcto. O sea, porque es válido, porque hay papás que yo he visto que tienen eso y los corren de la casa, los corren de la iglesia y hacen su juzgar, lo hacen muy general. O sea, no importa si son sus hijos, no importa, o sea, te largas de la casa y aquí dijimos esto, ¿no? Dices, está en su derecho. Porque la Biblia no dice que no juzguemos, ¿no? Entonces dices, órale, o sea, está agarrando parejo. Y ahí ni cómo yo criticar a un pastor así que agarra parejo a tu familia. Que hasta volteas y dices, bueno, está rudo, está fuerte, ¿no? Hasta dónde estás dispuesto a perder a tu propia familia, ¿no? Tú, tu postura de pastor. Llega un gay, llega un drogadicto, llega... O sea, llega la variega. Llega la variega. Y te dice, yo soy músico y sé tocar el piano. ¿Qué onda? ¿Jalo? ¿Tú qué la dices? Tú, 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 tú. A ver, ándale. Ándale, apóstol. Mira, la neta es que yo he trabajado con gente así dentro de la iglesia. ¿Cuál es el amor? ¿Cuál es el amor? ¿Cuál es el amor? Usted es la ramera, acuérdate. La ramera. Y decía un pastor, y me quedé con esa, de que anda afuera, a que ande aquí. Mejor que ande aquí. Y aquí lo vamos formando. Poco a poco. Pero lo dejas... Si la palabra... Pero lo dejas... Lo dejas servir, lo dejas ministrar. Sí. Siendo gay, llegando a lo mejor drogadicto. O sea, si todo una cierva. Una cierva. O sea, ella llega así con todo su outfit, así de... Y yo voy a servir. Yo creo que lo único... Lo único a lo que no puede acceder es a... ¡Espera! Yo, a lo único que no accedería es a un liderazgo. Es a lo único que no tendría el acceso. Pero si quiere servir, y eso sí. Y que la misma palabra vaya haciendo su trabajo en él o en ella. O en eso. Ya. Ok. Tú sí lo aceptas. O sea, llega drogado un día una persona. No. Me tocó. Y que dice... Mi osito, Jair. No, no, espérate. A mí me tocó. Me ha funcionado. Espérame. Vengo a... Me estoy quemando. Me estoy quemando. Me estoy quemando con estos. A mí me tocó con un pastor, donde tocaba, con un pastor Carlos Saldaña, que un trompetista llamado Esteban llegó bien briago. Fue a trabajar en la noche. Que si uno de estos a veces se dan así. Llegó bien briago. Llegan crudos o hasta abriagos. Este, ese día, tocó Semilla de Mostaza. Fueron a tocar, que estaban con el disco de Levante que resplandece. Fueron a tocar a la congregación de Saldaña. Ah, qué buen disco, por cierto. Lo grabaron ahí con Saldaña, en esa época. Qué chido. Estuvo muy padre. Saldaña. A la última semana. Van a tocar a la iglesia. El trompeto llega, pero llega así bien jarra. Y pues se sube a tocar. Tocó con nosotros, agarrándose del atril del micrófono. Se agarraba, tocaba, y ahí estuvo así como, cállalo, cállalo. Le dio un feeling. Después de que terminó todo, si no me aguanté, le pregunté, oye a Paz, no lo critico. Pero, ¿por qué lo dejó tocar? Claro. Y me dice él, hijo, de que se fuera a dormir a su casa, a echar la mona, que esté aquí en la iglesia, escucha la palabra y algo se le quede, mejor que se quede aquí. ¿Tú qué piensas de eso? Tú, en tu perspectiva. Desde mi perspectiva se me hizo así de, pues qué chido. O sea, yo no lo vi mal. Dije, qué bueno. ¿Tú qué piensas? Bueno, ni piensas. Pero... Es que dice Isai Lemos, llega Moy, Lavariega, Mosco, Isai, y quieren servir, y los dejan. O sea, un gay, un herido, un alburero, un rebelde, guapo. Los dejan. ¿Tú qué no ven? Ay, es que es muy complejo. Es muy complejo. A ver, yo creo que todos tenemos la respuesta, ¿no? Hay cosas que se permiten y hay cosas que no. Y para poder llegar a servir... Estos son los San Bernardo, ¿cómo se llaman esos? Ah, San Bernardo. Están chidos. A ver, yo creo que todos tenemos la respuesta, ¿no? ¿Para qué nos hacemos tontos? Sabemos que debe de haber un proceso de... Que la gente sea... Mira este perrito. Cambiada. Está chido. Cambiada de alguna manera... ¿Cómo se sienten, Andrés? Restaurada para poder hacer algo. Sí, sí, está chido. Ahí sí está bien chido el chido, ¿no? El pelito está chido. Para poder... Se borrego. Tienes que... Yo entiendo esto, que para poder ser bien tienes que ser restaurado. ¿Y para qué nos hacemos tontos? ¿Para qué funcionamos algo que...? Es que si lo dejan... No, 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 no. La neta, no. También prepáralos. La neta, no. O sea, tienes que prepararlos, tienes que disipularlos, tienes que estar con... Restaurarlos. Entonces Jesús tenía que haber primero disipulado y restaurado a este Lucas. No, no, no. No estoy hablando de... No dice que estuvo prostituta y se sentaba con ellos. Sí, claro. Pero no estoy hablando de que seamos tan abiertos o liberales en que sí, vengan todos y vayan a tocar todos. No, debe de haber... Debe de haber una disciplina de alguna manera. Sí, claro. Pero es que, por ejemplo, eso que dice es correcto. O sea, Jesús agarró estos y los trajo y los fue preparando. Así es. Él y el camino, pero los fue preparando. Bueno, pero hay iglesias que no nos preparan. No, no. Es que si no nada más se entra y llega y toca. O sea, es ok. Es buen músico. Está padrísimo. Pero ya se ha leído a la iglesia, a los cuatro... Bueno, ¿qué te garantiza que este vato que le vas a invertir se va a quedar en la iglesia y que va a ser una persona correcta? Dices, ok. Yo les digo, sí, no hay ningún problema. O sea, ven a ensayar. Entra, le vea el compromiso y le damos... Y sigue una preparación ya totalidad de ministerial, lo que tú quieras. Claro. Pero sí, claro, que tenemos que dejarlos servir, ¿no? O sea, que empiecen a trabajarlos, sí. Pero hay muchas veces que los avientas y pues tócale. Sí, no, no, no. Ya se quedó. Ay, sí, qué chiste. Y nunca has tenido un acercamiento para un trato ministerial. Pues estamos hablando del caso de Yankee ahorita. Sí, claro. Y hoy ahorita ya va a grabar el socristiano que ya predicó y que tiene muy poco de llegar al evangelio. Lo que pasó con Yuri, lo que pasó con María del Sol. Eso te va a decir que es correcto. Lo que ha pasado con los artistas. Que al final los han maldicipulado. Y después los quemas. Los han maldicipulado y se revientan, ¿sí? Así es. O sea, ese es mi punto, ¿no? Que a mí me ministró mucho una canción de Justin Bieber que hizo hace poquito. Estaba adorando bien metido y a mí sí me movió. O sea, porque además canta chido el chavo, ¿no? Sí, sí canta bien. Y empieza a cantar una rola de adoración. Baby, baby, baby. Oh, Jesus. Baby. Ah, no era esa. Jesus, Jesus, oh. No era esa. Era otra que sí era Cristiana. Bueno, sigue con tu discurso. Pero dice, exacto que no ve, no hay un trabajo previo para prepararlos al ministerio. Dice, yeah. Dice, pastor Samuel. Hola, es que te dicen a ti. La variega dicen, Eiren Samuel. Saludos a la variega. Y luego dice, yay. Bueno, ya nos vamos porque ya me hartó este... Veres y ver. Oye, pero algo que me pregunta sería, hablando de la comunidad rosa, tú haces una pregunta. Si te llega un músico que sea comunidad rosa... Que es la comunidad rosa, explícanos a nosotros que rosa... Leve que te hay más, tu comunidad. Ah, rosa. Así lo llamas, comunidad rosa. Te llega a la congre. Quiere servir, quiere ministrar. Pero que tú ves que está yendo a los cultos. Pero vamos, tiene a su pareja. Estamos en un programa. ¿Tú qué harías? No, yo... Este, yo creo y... ¿Qué es la preparación? O sea, te lo digo... Que transamado. Porque me he llegado. Ah, ok. O sea, no es... O sea, lo que hablo a veces no es porque... Sí, porque lo inventas. ¿Qué me pasaría si me llegara? No, no, no. O sea, me he llegado. Yo a la iglesia la he preparado porque la iglesia no está lista, ni está preparada. Y no voy a hablar del 100. Vamos a hablar del 90%. No está preparado para... Vamos a hablar de una... De uno que llegue. Que llegue hombre y que tú lo veas. ¿No? Que dices... Es hombre, ¿no? Está como un... Un drag queen, ¿no? Una cosa así. O sea, pero que llegue totalmente así. Que llegue a la iglesia y se sienta en la iglesia. La iglesia no está lista para mirar esas cosas. Ahora, me ha pasado. Pero a ver, me sentí bien. Me ha pasado. Fíjate, tú vas a decir una cosa bien tremenda que me pasó en el seminario. Ah, dí lo que quieras. O sea... No, no, no. O interrúmpeme. Es que te iba a decir... No, interrúmpeme. Te iba a decir... Me sentí bien cuando yo llegué con mi penacho. Y llegué así con... Nada más aquí en los niples. Con dos así que yo le hacía así. Y se movía. No, no, no queriendo hablar correctamente. O sea, y mira. Y me aceptó bien la iglesia. O sea, a ver. Yo llegué y me aceptó porque el querido dijo, déjenla pasar. Y yo, sí. Bueno, ya, dilo. Y luego... Prepáramela. Prepáramela. Bueno, y luego ya, y luego... Este... Sigue. No, es que en ese rollo llegó... Digo, no es para exhibir absolutamente nada, pero... En la administración llegó. Y normalmente ponemos a todas las mujeres de un lado. A los hombres en la administración de liberación. Y este estaba en medio, ¿no? No esperante. Deja hablar. Deja hablar. Es que no era ni hombre ni mujer. Deja hablar, pero... Y está este lado. Y de repente así. ¿Qué hace ese vato ahí? En el lado de mujeres. De mujeres. ¿Qué hace? Así de, ¿qué ole? Me bajo. O sea, ¿qué onda con esto? No. Y le digo, ¿por qué dejaron a un hombre como las mujeres? Y llega... Y me llamó mucho la atención por lo que logra ser un... Con lo que logra ser Dios. No. Y le digo a la encargada, ¿qué onda? Y se me acerca al oído. Es mujer, pastor. ¿Eso es un hombre? ¿No? Le preguntan. O sea, que las mujeres iban de este lado y los otros. Y él dijo, yo soy mujer. Cuando yo me quedo así, hice un... ¿Qué pudo hacer Dios? Porque tú sabes que una persona que se consigue, que se percibe... Yo soy hombre, soy mujer. Y si ella, ella o él, ¿no? Dice, soy mujer o soy hombre, porque todo es hombre. Él al revés. Sí, sí, sí. Es hombre. Y le dices, hombre es allá. Ah, sí, soy hombre. Claro. Aunque no lo seas, soy hombre. Y está del otro lado. Y ahí está parado. Pero, ¿qué pasó? Que su interior confesó quién era. Porque tú lo veías, era un hombre. Yo lo vi en un hombre, todos. Hasta que me dicen, no, le dijimos que los hombres... O sea, no, yo soy mujer. O sea, que reconoció. O sea, mi punto era que reconoció quién es. Delante de Dios confiesas, ¿no? Entonces volteas y dices, ¿cuánta gente no está acostumbrado a eso? Y tú crees que yo mire algo así de que... Ay, no. Sin problemas. Claro. O sea, porque es entender a trabajar con personas así. No estamos acostumbrados. En la iglesia no está acostumbrado a mirar gente que... Y porque dicen, no, es que llegó mal... Porque antes, espaldas largas. Bueno, si te llega alguien de la calle, de una mujer de la vida galante, y te llega, ¿qué vas a juzgarla, taparla? ¿O qué vas a hacer cuando tienes que... Pues ayudarte. Sí le vamos a aceptar en la iglesia. Sí, sí te vamos a aceptar. Aunque llegues así con tu cigarro largo y tus... Hasta acá y llegues así de... Con tus tacones. Cuando llegues de drag wing, no pasa nada. Tú llegas como quieras. Te vamos a aceptar. Entonces, digo... O sea, no te... Hay gente que no llega así. ¿Qué haría una iglesia tradicionalista que le llegue un personaje? Es que hay mucha gente que no está preparada. Ah, hay gente que no está preparada. Hay gente que no está preparada. ¿Y qué vas a hacer? Pues vas a hacerlo sentir mal. Y no sabemos qué puede hacer Dios. Al final, yo no lo transformo, ¿no? Yo no lo cambio. Ahora, estamos hablando de un tema visual que muy probablemente es como muy lógico que la gente no lo acepte. Pero, pasa que llega un divorciado, pasa que llega una persona que hizo un fraude, pasan cosas que a lo mejor no son visualmente notorias. Y también juzgamos. Yo te voy a decir una cosa. También señalamos. Es más fácil que alguien que sea asesino, siendo cristiano, lo acepten y lo restituyan en la iglesia que a una persona que es divorciada. Yo difiero. Al divorciado lo marcan de esta manera de que no todas las iglesias, no todas, pero sí es muy fuerte. Porque te lo dicen, y te lo dicen. El divorciado no puede estar en el ministerio porque no pudo mantener su casa. Es que, sí. Porque no tuvo la capacidad de, porque Pablo dice, pero hueso, también Pablo dice, es mejor ser llamado, o sea, a paz nos llamó el señor. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Yo difiero un poquito porque no todas las iglesias, yo no sé en dónde has estado, ¿no? Yo creo que las iglesias donde has estado han sido muy tradicionalistas, han sido muy legalistas. Pues puede ser. Y a lo mejor es lo que te ha afectado, ¿no? ¿Sabes lo que yo he visto? Porque yo no lo he vivido. Ahorita está en la inclusión. Dice. Sí, claro. ¿Qué pasa? ¿Que de otro suero? No, ya no. No, porque si no voy a llenar y no voy a comer. Dice Gerardo Cuccinica. Hay un varón que se casó con unas siamesas. ¿Qué opinan? Uy, papito, tiene doble problema. O sea, imagínate si con una es difícil, con dos. O sea, los problemas de las dos. Que una hizo berrinche, que una quiere sushi y la otra quiere pizza. O sea, imagínate si con una es un problema, con las dos. No quisiera estar en sus zapatos. Es que no hay de opinar, la Biblia es lo que dice. Dice Jared, y se no he venido a llamar justos, sino a pecadores o arrepentimiento. Anuar, ahí sí que chale como que no es peligroso si lo pelas, ¿verdad? Anuar, no a ver de justos eso. Ahora están haciendo su programa. Bueno, sí. Este, algo más que quieras comentar. Digo, nos da mucho gusto que vengas. Gracias. Que te expreses, que saques tu odio, tu rencor, tu resentimiento. ¿En qué etapa estás ahorita? ¿Estás tratando de ser transformado? ¿Ya estás viendo alguna iglesia? ¿No? ¿Ya no te importa? ¿Te alejaste? ¿Cómo estás ahorita? Yo soy en la etapa donde hablé por teléfono con el pastor. Y le dije, le respondo a sus preguntas. Porque él me hizo ciertas preguntas antes de que me acabara yo de, um, vámonos. Y le dije, le contesto, una, mi esposa está en esto, esto y esto y esto. Dos, yo estoy en esto y esto. Gracias. Y sí tuve, gracias a Dios, la forma de increparle. Ajá. Para el otro, al ratito. Gracias. Tuve manera de increparle las cosas. Bien. Este, lo fui a ver a la iglesia. Con su esposa lo saludé, todo, me abrecieron, me dijeron las puertas de aquí están abiertas, le agradecí, punto. Poner paz. Uno, dos. Con ella, gracias a Dios, hay paz. Con ella te refieres a tu ex. La ex. Ok. Hay paz de no nos volvemos a ver en nuestra vida. Ajá. A poder entender un poquito más la parte complicada de ser pastores. Entonces, ¿por qué menciona mucho a Beto Corzo? Porque, este, lo que él vive del cáncer en su vida, no es fácil. Correcto. Es muy complicado. Claro. Y, aún así, siguen sirviendo al Señor. Sí. Y, muchos pastores, sin tener cáncer, viven como si tuvieran cáncer. Que es su legalismo y es todo eso que traen encima. Claro. Y, entonces, lo que me queda es orar por ellos, pedirle a que Dios los ayude. Ok. Y, que los hermanos, si se vean en una situación rara o saña, antes de que suceda, si pueden, mejor. Y, busquen, realmente, ayuda de gente que les pueda auxiliar. Claro. ¿De dónde la encuentras? Pues, perdóname, pero, pues, ve las redes. Escucha los mensajes. No estamos en el punto donde antes de... Nada más escucha a tu pastor porque si te vas a otro lado, te eres un hijo del hielo. No. Escucha otros criterios y checa a tu pastor con el que estás. Realmente, el brother sí tiene que... No sé si decirlo bien, pero, realmente sí tiene a Jesús en su vida o es la ley. Y, si es la ley, pues, piensa cómo te va a ir cuando tú llegues a fallar. Punto. ¿Llegaste a decir, ya no quiero saber nada del cristianismo? ¿Te alejaste? No, de Jesús no. ¿O nunca te alejaste? De Dios no. Eso creo que también quiero que quede claro. De Dios nunca me alejé. De hecho, siempre... O sea, tú eras de los cristianos que decían, yo ya no voy a la iglesia, pero no me alejé de Dios. No me interesaba los ruidos de la iglesia. Y donde yo quise romper, donde rompí realmente con la iglesia fue con lo de Salvarado. Con el Salvarado, por toda la basura que hubo, que dije, ya no quiero saber nada de organización, no quiero saber nada de nada. ¿Con los cristianos? No, hablan el negocio, la empresa llamada iglesia. No, los cristianos, por eso te hablan, se sigue hablando a ti, a esta Susana, o sea, con los cristianos, yo no tengo broncas. Porque yo no soy cristiano. Yo no tengo broncas con el negocio llamada iglesia, la empresa. O sea, con eso tengo broncas. El sistema. Pero ahorita, gracias a Dios, estoy en el internet, pues estamos empezando a ir a una iglesia, el domingo la encontramos, quedamos muy contentos, mi mamá está feliz. Así de, yo, de aquí hasta que me muera sigo viniendo acá. Ah, perfecto, eres feliz. Padre. Ya las cosas... Está cerca de tu casa, ¿no? Ajá, cerca. Y las cosas no van a ser como antes, conmigo, de oral incondicional, no. ¿Por qué? Porque ya tengo otras cosas de vida que tengo que traslacarlas. Pero si podemos apoyar, apoyamos y hasta ahí. Ya más rollos, ya no me meto, porque también sé que puedo salir espinado. Entonces, no. Yo les echo la mano, se hace esto, puedo hacer esto, ahí está. Pero más para allá no camino, ni para espinarme a mí, ni para dañar a alguien más. No. El programa de hoy se llamó Corazón Espinado. Que te tengo corazón espinado. ¿Hacer una canción? Que estaría chido que hablaras la siguiente semana de él. Bueno. ¿De quién? ¿De quién? ¿Tú cómo manejas a los brudas cuando... Los manipulo. Es decir, hablar de eso. No, no, no. Vamos a imaginar, vamos a suponer, suponer, vamos a suponer. Un supositorio. Sabemos que él es LGBT, ¿ok? Ah, no es suposición. Pero vamos a decir que él avienta el perro a una morra, y la morra lo manda a la goma, y él se hace el sentido, y la trata mal y la trata feo. No se puede, porque si me gustan las... si me gustan los hombres... Bueno, un morro. Ah, bueno. Y se despecha. ¿Cómo debe ser el despecho de un cristiano? ¿Cómo debe de comportarse un cristiano despechar? Con madurez, independientemente de las creencias. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Ya, ya acabamos el tema. Ya, el que sigue. Le estás tocando la... La llaga. Le estás tocando la llaga. ¿Ah, porque sí? ¿No? Sí, claro que sí. ¿Cómo crees? Claro que sí. ¿Es neta? ¿Qué? ¿No es neta? ¿Por qué eres despechado? ¿Que estoy despechado? ¿Estás despechado? ¿Yo estoy despechado? ¿No es en serio? Sí. No lo dije por eso, ¿eh? No, 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 no. ¿No sí estás despechado? ¿Es neta? ¿Por qué no le contestas a...? ¿A quién? Pues he contestado todos los... A ver, dice, ja, ja, ja. Excelso ese comentario, Quique. A ver, bueno, ¿y luego qué decías? O sea, ¿cómo se debe de manejar un cristiano despechado? ¿Cómo debería? ¿Cómo debería? Pues debería de ser con toda madurez. De que si no hay nada, pues, amén, no es por ahí. ¿La Biblia trae despechados? Sí. Está este Tamar. ¿Cómo se llama? Está Tamar, la hija de David y su hijo, que quería aferrar a esa ferrosa, aferrosa, aferró y hasta que la violó. O sea, es un despecho. Y que después la quitó y dijo que la aborreció y la mandó. Y ella se fue, este... ¿Eche pedazos? Exactamente. Ah, carajo. Cuando él, cuando ella le decía... ¿Entonces la Biblia dice que la violes? No. Es que fue una... Es que te da un ejemplo. Mira, papi. Ay, papi, yo no he pedido. Yo no he pedido porque me estoy esperando y acá el querube ya pidió. Yo ya pedí. No, yo te lo pedí. Ya nos vamos. Ya, algo más que quieran decir ya. No, no, pero eso está bien. Deberíamos de hablar de eso. Es que sí es innecesivo porque en la iglesia hay mucha gente que no sabe manejar eso. A ver si la próxima semana lo hablamos, lo ponemos a la mesa. Manejan a modo secular pero no a modo cristiano y pues cómo se maneja. Hay muchas cosas que la iglesia no quiere hablar, no quiere tratar y lo hemos hablado en el programa. Si viene el Ernesto, lo invitamos. Va, va, va. Vamos a hacer un seminario para despechados. Siete días. Creo que es como una sesnareja. Ah, correcto. Es una de cada uno. Pues ya nos vamos, gente bonita. Muchísimas gracias por vernos. Gracias, Tique. Gracias a la barriga que se va a mochar. Gracias. Gracias, gracias. Porque se va a mochar, gracias a todos ustedes que nos vieron. Les mandamos un fuerte abrazo, gente bonita. Por primera vez. Próximo viernes en el canal de Donami Rock. Vamos a estar con la entrevista con Estuardo de Vox Day. Y ahí vamos a estar, entonces. Es correcto, señores. Gracias a todos. Cuídense mucho. Vamos a agarrar la onda y somos los del rating, señores. Somos los del pescado. Es correcto. Y somos los del rencor. Pero no tenemos producción, vea, pagaré. Adiós. Adiós. Que bendición. Que bendición. Dios bendiga. Bye. Bye, 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 bye.